de la ciudad de Valle de Aburrá para la atención de la pandemia. La gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Salud Departamental entregó las UCI para su instalación. Por su parte, la S-Hospital Marco Fidel Suárez se encargó de adecuar toda la infraestructura física y tecnológica. Dentro del plan de expansión de la gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud Departamental se contempló la asignación de 12 unidades de UCI para nuestro hospital. Dos meses tardó la adecuación de este espacio, donde cerca de 45 profesionales de la salud estarán al frente de la atención de pacientes con COVID-19. El tratamiento especial a los pacientes COVID es un paciente que requiere de soporte ventilatorio invasivo, requiere una monitoría permanente de 24 horas, de personal altamente calificado desde la parte de enfermería, médicos de apoyo, especialistas a cargo de medicina intensiva. Esta institución de más de 60 años de historia contará a partir del lunes con su primera unidad de cuidados intensivos. Se trata de 12 unidades debidamente equipadas para la atención en el municipio que hoy registra más de mil casos activos de la COVID-19.